Tres veces campeón de la selección brasileña de fútbol masculino e ídolo del fútbol mundial, Exxon Arantes, de nacimiento, el rey Pelé, falleció este jueves por la tarde tras estar hospitalizado desde el 29 de noviembre en Sao Paulo. Ahora, luego de su muerte, fanáticos del ex futbolista se preguntan qué pasará con la fortuna que acumuló durante toda su vida y cómo repartió la herencia entre sus hijos, por lo que aquí te contamos todos los detalles. Pelé, que murió a los 82 años, hospitalizado debido a su revaluación del tratamiento del cáncer de colon que tenía, que según los médicos, estaba en un estado terminal, razón por la que amigos y familiares comenzaron a despedirse de él desde hace unos días, en unas dolorosas imágenes que recorrieron el mundo entero. El astro del fútbol tuvo siete hijos, Kelly, 55 años, Edino, 52 años y Jennifer, 53 años, de su primer matrimonio. Kelly es quien estuvo acompañando al rey durante su tratamiento y es muy activo en las redes sociales, actualizando los fans sobre el estado de salud del rey. Los mellizos Joshua y Celeste, de 24 años, son de su segundo matrimonio. La fisioterapeuta Lavia Kurz, de 54 años, es una hija que tuvo Pelé fuera de sus relaciones matrimoniales. Fue reconocida por el Mediapunta, a mediados de la década de 2000. Además, fue padre de Sandra Regina, la hija que fue obligado a reconocer a través de la justicia brasileña. ¿De cuánto es la fortuna de Pelé? Además de su talento para el fútbol, Pelé también acumuló una gran fortuna gracias a su carrera como futbolista, además de numerosas campañas publicitarias y apariciones en películas y programas de televisión. Aunque no hay información oficial sobre la cantidad que ganó Pelé durante su vida, el sitio especializado Celebrity Network apunta que su fortuna alcanzaba los 100 millones de dólares a sus 82 años de edad. Ese patrimonio fue obtenido durante los 21 años de su carrera como futbolista. A esto se sumaron y los múltiples reconocimientos que ha recibido, así como patrocinios y participación en proyectos de actuación e incluso música.